A veces sucede que las busco, busco incansablemente las palabras que puedan describir lo que me susurra el corazón, pero ellas se esconden y sólo me queda el silencio, el frío silencio. Y es ahí en el silencio donde prendo una vela, enciendo una hoguera y echando al fuego ramita, ramita, las canto y con paciencia y ternura las invoco. Ellas se asoman, huidizas entre los árboles. Las reconozco, unas huyeron del diccionario, otras habitan en símbolos, otras no quieren pronunciarse porque aún no existen en el abecedario. Son tan instintivas y salvajes que no hay nombre que pueda enjaularlas. No hay lenguaje que pueda domesticarlas. Son tan invisibles y tan presentes que no hay poema ni tiempo verbal que pueda acercarse a ellas. Son tan libres que no quiero nombrarlas para así nunca enjaularlas, para así nunca dejar de verlas volar en el cielo azul de la inmensidad de mi corazón latiendo versos invisibles. ¡Gracias!